Cien, nueva manifestación de los trabajadores de la salud pública de Catamarca con algunos representantes del interior. Acá estamos firmes después que el gobierno se sentó y está tramando y dialogando solamente con gremios amigos de él, que los impuso para extorsionar, perseguir, hacer apriete, y también algunos directores. Hay una conciliación obligatoria, pero fue para Ate Salud o autoconvocados. ¿A ustedes no los abarca esto? Principalmente a nosotros no nos abarca si no nos llama. Segundo, lo que usted nombra Ate Salud son Ate, porque si dice que llamó a Ate a la conciliación, ¿por qué se prende Ate Salud disfrazando que son distintos? Sí son Ate. Son mentiras porque es una filial de Buenos Aires. Es como nosotros somos Fesprosa. Así que ni respeta a Fesprosa ni a Prosca, ni a los trabajadores de la salud pública, ni al pueblo. Y esto es un mamarracho que hace el gobierno. ¿Cómo tomó primero el comunicado de Atsa, luego esta solicitada publicada en los diarios por la CGT? ¿Cómo lo analizan desde su sector? Bueno, principalmente si él fue el que lo promulgó de candidato a la primera autoridad que está hoy en el día, que son amigos, no podíamos descartar que siga, y él fue parte de los acuerdos y con conocimiento, cuando estaba despidiendo a la gente. Así que hacer todo esto es parte de la trama que él tiene con grupos especiales del gobierno, que traman persecución, extorsión, chicana, cuando ellos son una filial de servicios privados. Así dice su fundación. ¿La medida de fuerza van a continuar? Permanentemente hasta que el gobierno nos cite como corresponde y que nos hagan la oferta dentro de hasta un 98% de nuestro petitorio. Eso es lo que hemos quedado de acuerdo. Habrá que ver qué oferta tiene el gobierno. Y realmente le estamos pidiendo en DIAMA el presupuesto, la ampliación presupuestaria para la salud, para que 2023 no diga que no tendrá la plata que le estamos pidiendo a la canasta familiar. Ahora le consulto por último. ¿Tienen temor a descuentos debido a esta situación que están atravesando? Muchos compañeros manifestaron tremenda extorsión, como lo está haciendo la maternidad. Una extorsión permanente y tienen el temor ellos, pero más de uno, el Hospital San Juan, ya maduró en eso. Ya sabemos que el director, el jefe de área que se preste para eso, tendrá que devolver la plata de ellos por hacer dañar civilmente y económicamente al trabajador, porque ellos son funcionales al gobierno. Así como el gobernador también tendrá que rever esa situación o si no, sus propios empleados tendrán que pagar la plata que le corresponde a cada uno que lo damnifica. Para eso está la Constitución y debe respetarla. Si el gobernador no la respeta es porque él tiene la ley y lo fueron para eso, pero su jefe que lo pone, no. Así que lamentablemente no lo va a salvar nadie cuando tenga que pagar o le intimen el 25% de sueldo a cada uno de ellos que haga eso. Está listo todo para hacerse, se tendrá que cargar los DNI en lugar de quien lo haga.